A veces vamos cruzando y entre las pencas notamos muchas telarañas, hemos ido viendo que algunas o ciertas arañas con ciertos patrones de coloración tienen sus telarañas y ahí es en donde se capturan algunos insectos y logramos ver en este mes de octubre fue que esas telarañas había o se atrapaban principalmente chicharlitas pero alguna que otra vez también es chinches, entonces diríamos que el cultivo del agave tiene presencia de arañas benéficas. Tenemos que tener cuidado con las arañas y lo posible ver cuáles son las que son neurotóxicas a los seres humanos y cuáles podrían no ser un peligro hacia la salud humana y dejar que prosperen las otras arañas las que no están afectando principalmente la salud humana e incluso tratar de que las medidas de manejo no las afecten porque esas telarañas que están ahí están haciendo su trabajo, las arañas están apresando y pues hemos visto que se empieza a acercar la araña también al cierto tiempo y va hacia donde está la presa, no es solo que se hayan quedado circunstancialmente, OTA veux már этого ENTRE site